Son las 8 de la mañana, 27 minutos, en esta época de crisis por el COVID-19 también hay un impacto directo en los bolsillos de los colombianos y hay un impacto también que tiene que ver con esto, con los servicios públicos domiciliarios. El acceso, la conectividad, la posibilidad de pago, todas estas alternativas y el contexto de lo que está pasando en medio de la pandemia la tenemos a esta hora de la mañana con el presidente de Andesco, que es la asociación de entidades prestadoras de estos servicios públicos en el país, con Camilo Sánchez. Señor Sánchez, bienvenido a Noticias Caracol, gracias por su compañía. Muchas gracias a ustedes y un abrazo para todos los televidentes. Empecemos a conocer el contexto de lo que está pasando, reconexión en este contexto de COVID-19 en el país. ¿Cómo estamos? Bueno, primero aquí estamos haciendo algo que se llama el Todos Ponen. El gobierno nacional está dándonos unos recursos para poder tener capital de trabajo en nuestras empresas y no perder la prestación de los servicios y las empresas están reconectando familias. En el caso de agua potable ya hemos llegado a 300 mil familias que equivalen a más de un millón 200 mil colombianos que habían estado desconectados y que hoy ya lo volvieron a tener. En el caso de gas, la última cifra nos da superior a 33 mil familias reconectadas y en energía más de 85 mil familias reconectadas. Y esto es importante que se sepa. Las empresas son las que han puesto esos recursos sin cobrárselo a las personas que se están reconectando. Bueno, entonces actualíceme bien porque estoy un poco desactualizada. 300 mil familias, acueducto. ¿Cuántas en energía? 85 mil familias. Casi no. Muy importante. Sí. ¿Y en el tema de gas natural? 33 mil familias se han reconectado y están las empresas que siguen en el mise de trabajo de reconexión. En agua mucho más porque, como ustedes saben, es muy necesaria para la pandemia tener el lavado de las manos, tener la posibilidad de que en todos los hogares esté ese líquido preciado que tenemos que cuidar hoy más que nunca. En estos tres aspectos, acueducto, energía y gas en servicios públicos domiciliares, estas familias reconectadas, ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿Nos queda mucho todavía por reconectar en el país? No, gracias a Dios. Ha sido muy importante ese trabajo de las empresas. Se ha hecho en todo el territorio colombiano. Es casi, yo diría que estamos llegando por encima al 90% de las familias reconectadas en todo el territorio colombiano. Y esto es importante porque eran personas, o muchas que no tenían, que no habían pagado y estaban atrasadas. Lo que estamos pensando en este momento es que es fundamental tener servicios públicos. Hoy, sin servicios públicos, sería imposible pasar la pandemia en nuestros hogares. Hoy, gracias a Dios, todos se dieron cuenta que no son paisaje, ni el agua, ni la energía, ni el gas, ni las telecomunicaciones. Y gracias a ello, estamos mucho mejor en nuestros hogares. Estas reconexiones, nos dice usted, ha sido con recursos de esas empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios. Pero, ¿esa platica la tienen que poner en algún momento las familias reconectadas? ¿Tienen que retornarla en algún momento? En la mayoría de los casos no es así, lo estamos haciendo de esta manera porque fue un compromiso del todos ponen. Como te estaba diciendo, el gobierno nacional ha puesto unos recursos fundamentales para capital de trabajo, fundamentalmente para los estratos 1, 2, y ahora estamos avanzando para los estratos 3 y 4, que también tienen unos dolores de cabeza fuerte en su bolsillo. Igualmente, lo importante es que también se está haciendo algo que no saben los colombianos. La factura anterior que les llegó era distinta a la que les va a llegar hacia el futuro. La anterior era con unas normas anteriores. A partir del 7 de abril, con la nueva normatividad de la pandemia, tenemos una tranquilidad. Vamos a tener descuentos hasta el 10% por el pago oportuno de los servicios, cosa que no se había visto jamás en energía ni en agua potable. Igualmente, se está haciendo en el tema de TICS posibilidades de quitarle el IVA a las facturas que vengan por debajo de 71 mil 214 pesos, que es para los estratos 1 y 2, fundamentalmente. Estamos ayudando para que se puedan llegar a acuerdos de pago con las comunidades y con las personas y de esta manera evitar el dolor de cabeza que están sintiendo algunas familias porque no tienen empleo en sus hogares. Señor Sánchez, ¿por qué hemos recibido la queja permanente, inclusive en nuestra encuesta de Facebook de hoy que le estamos preguntando a los colombianos, está recibiendo facturas más costosas o más baratas? El gran porcentaje, pero una gran mayoría de quienes han participado y de esas denuncias que hemos recibido es las facturas de servicios públicos domiciliarios están llegando más caros en esta época del COVID-19. ¿Eso es real o no? Es real por varias situaciones. La primera, porque estamos en nuestros hogares y el consumo en nuestros hogares se ha incrementado casi en el 30% porque la gente ahora está tiempo completo en su casa. Por eso estamos haciendo una campaña muy interesante donde estamos invitando a que no derrochemos la energía, que no derrochemos el agua, que cuando nos bañemos nos bañemos corto para que no desperdiciemos ese líquido tan preciado hoy que los embalses están por debajo del 33%, que la gente aprenda a utilizar las telecomunicaciones en las horas pico, que la gente use eso para el colegio, para la universidad de los hijos y que en las horas bio que podamos tener la parte de distracción. Igualmente, repito, se cambió las normas y en este instante tenemos alguna cosa que les va a gustar mucho a los colombianos. Si la factura próxima llega con un incremento superior al 3%, de manera automática se difiere en el tiempo hasta 36 meses dependiendo del servicio y eso hace que no tenga intereses para pago de esa parte que se está difiriendo en el tiempo. Si los colombianos en algunas regiones hay hogares en los que se está consumiendo hasta el 30% más de lo que se venía consumiendo, seguramente esta realidad del 3% más en su factura va a ser en gran cantidad de esos hogares colombianos. ¿Es suficiente ese 3% o no lo podemos subir un poquito más? Bueno, lo que ya se hizo fue esto, vamos a esperar pruebas y errores. Yo quiero contarles una cosa, mucha gente que llama, si ustedes revisan en la superintendencia, no llegan a 150 mil quejas, 150 mil quejas de una facturación de 43 millones de facturas que se hacen en cada uno de los ciclos. O sea, esto significa que es una minoría. Hay errores humanos, hay errores que se tienen que cambiar, por eso las empresas están poniendo los call center para que de esta manera la gente pueda quejarse y muchas veces cuando tienen la razón se está viendo que están bajando esos costos que se les está cobrando. Yo oí en ustedes en el noticiero una señora que tenía un establecimiento que dijo que le estaba llegando por un millón 200 mil, se hizo que fuera la lectura y llegó a 108 mil pesos. La cosa es pedir, mostrar y que además se den cuenta que hoy tenemos unos servicios muy bien diseñados que cada vez son mejores. Esto de la internet, por ejemplo, hoy yo estoy aquí desde Anapoima teniendo esta conversación con ustedes y esto demuestra que se nos ha mejorado muchísimo el servicio. Sí. Señor Sánchez, hablemos de esto, del uso responsable, que es el llamado que ustedes quieren hacer a los colombianos, pero quiero primero hacerle una pregunta. Entre este uso responsable, y usted ya también lo ha mencionado, está la preocupación no solamente de las empresas prestadoras de estos servicios, sino también del gobierno, sino de algunos congresistas frente al, por ejemplo, al nivel de los embalses hoy en Colombia. El senador Named ayer en Noticias Caracol nos decía y nos contaba que estos embalses están en unos niveles históricos. Corresponde también a las advertencias que se ha hecho desde la CREG, desde el Ministerio de Minas. ¿Estamos a puertas o no de un apagón? ¿Es real un apagón en Colombia? Mira, sí, cada dos, tres años aparece siempre las voces apocalípticas donde dicen que vamos a tener un apagón. Desde 1991 a la fecha no hemos tenido apagón porque tenemos un sistema eléctrico muy bien diseñado, porque tenemos unas posibilidades mínimas de que eso se dé. Y lo más importante, estamos haciendo todo lo necesario para tener este responsable consumo. En el caso del agua, por eso estamos diciéndole a la gente, hoy que tenemos los embalses por debajo del 33%, también tenemos claro que empezaron las lluvias. Estamos haciendo todo lo necesario para que la gente y la ciudadanía nos ayude. Por eso les decimos váyense cortico, por favor, cuando se vayan a lavar las manos, enjaórense, pero no dejen abierto el grifo, cosas por el estilo. Lo que sí les digo es que tenemos todo un Estado preparado para evitar que esto suceda. Tenemos las termos preparadas, en cualquier momento que se requieran van a entrar en funcionamiento. Y lo más importante, repito, desde 1991 hemos oído esas voces apocalípticas cada rato diciendo que va a haber un apagón. Gracias a Dios y gracias a que ha llovido y a que hemos tenido las circunstancias tecnológicas, no se ha dado eso. Frente a una de las medidas de esa previsión y para tratar de no tener inconvenientes en la entrega del servicio y específicamente de la energía eléctrica a los colombianos, el gobierno está estudiando, la CREC está estudiando, ese decreto 080. En ese decreto lo que nos dijo ayer el senador era que en este decreto habría y cabe la posibilidad de un impuesto adicional para garantizar que no haya ese apagón en Colombia, para garantizar que la energía se establezca. Pero cuestiona el senador y dice, ¿por qué este 080 si nosotros pagamos precisamente ese cargo de confiabilidad? Ese cargo de confiabilidad que pagamos mensualmente y que debería garantizar este panorama y no tener que acudir a otro decreto. Ese cargo de confiabilidad garantiza que no haya un apagón, garantiza el servicio de energía o en realidad tenemos que acudir a otra figura y esa plata no nos está llevando como es. Bueno, primero, la gran solución que hemos tenido en este tiempo es el cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad nos ha dado la posibilidad de que en los momentos más duros que hemos vivido, las termoeléctricas han tenido la posibilidad de darnos el soporte porque existe ese recurso que se da para tener cualquier contingencia y podernos preparar. Hoy por hoy nosotros hemos dicho que necesitamos mantener el uso del agua de manera eficiente, que no se nos disminuya las lluvias como se está viendo en este momento que están apareciendo las lluvias como debían aparecer. Y lo más importante, también le hemos dicho al gobierno que no es por decreto que se puede incrementar este proceso, que necesitamos más bien que utilicemos como se ha dado hasta el momento el cargo por confiabilidad y que cuando se ha hecho esta norma, como se hizo hace unos 10 años, que se puso esta misma oportunidad de ponerle ese incremento adicional, lo que sucedió fue que se subieron los costos del servicio de energía. Lo que estamos buscando es que no tengamos ese riesgo, estamos limitándolo al máximo, pero lo más importante, estamos preparados para que no tengamos esa contingencia. Pero no entendí bien, señor Sánchez, posibilidad de incrementar ese cargo por confiabilidad. Es que el decreto está abierto, simplemente es una decisión que se puede tomar por parte del ministerio, no se ha tomado, y le estamos pidiendo a la ministra que no lo tome, porque creemos que con las normas que tenemos actualmente, con el cargo por confiabilidad y con los acuerdos que se han dado entre los generadores de energía, el gas y todo lo que estamos viviendo, creemos que no es necesario incrementar en este momento ese proceso. Todavía no se ha utilizado por parte del ministerio, simplemente es una estrategia que se tiene disponible por si el ministerio requiere y cree que es necesario, pero pensamos que no es así. Ah, bueno, pero si el sector de las empresas prestadoras de estos servicios públicos domiciliarios tampoco está de acuerdo en que haya ese incremento en el cargo de confiabilidad y el ministerio de Minas y Energía está estudiándolo y la CREC lo está estudiando, pues tal vez cruzamos los dedos para que los escuchen y no tengamos que sacar más platica del bolsillo de los colombianos. Señor Sánchez, quiero que hagamos énfasis también en una preocupación que tienen ustedes, que me parece que es delicada y es la caída del recaudo de servicios públicos para sus empresas, para algunas de sus empresas, hasta el 35%. ¿Esto quiere decir que los colombianos no están teniendo plata para pagar sus servicios públicos domiciliarios? Exactamente, hemos caído en un 35% en promedio, pero algo muy importante es que en este momento la economía se está dinamizando porque están entrando nuevos sectores que están generando una gran cantidad de empleo y ya hemos tenido algo también maravilloso, la gente que tiene cómo pagar lo está haciendo y no está poniéndose en riesgo el servicio porque el gobierno adicionalmente, como les dije, nos ha dado unas líneas de crédito, de capital de trabajo a través de FINDETER para poder tener la prestación de energía, gas y agua potable de manera permanente. Lo que sí es claro es que es necesario que entiendan los colombianos que la gratuidad no existe, que si algún funcionario dice que no hay que pagar el servicio, tiene que salir de su presupuesto la plata para que no se ponga en riesgo la mayoría de los colombianos. Repito, hoy los colombianos tenemos buenos servicios porque las empresas tienen buena salud financiera. En caso de que se llegaran a quebrar las empresas, sería el peor de los mundos porque tendríamos una pandemia sin servicios públicos y la gente estaría verdaderamente en el peor de los mundos. Estamos hablando de la caída del recaudo, por ejemplo, de la empresa de telecomunicaciones de 1.900 millones de pesos, de MCALI, por ejemplo, que baja el recaudo al 80%, el sector de las telecomunicaciones también duramente golpeado. No hay plata para pagar esos servicios, pero es importante entonces insistir, señor Sánchez, que hoy los colombianos, ningún alcalde puede salir a decir no les voy a cobrar los servicios públicos domiciliarios. Sí se tienen que cobrar. Se tienen que cobrar por la Constitución del 91 que dice claramente que no podemos poner en riesgo la prestación del servicio de la gran mayoría. Entonces, por eso lo que se está haciendo acá es ese todos ponen donde el gobierno está poniendo los incentivos, donde las empresas están poniendo también, como ustedes lo han visto, la reconexión, donde están ayudando con algunos incentivos importantes para poder prorrogar el pago de los servicios, donde se les está dando la oportunidad de no cobrarles intereses hacia el futuro y de esta manera ayudar a que cuando ya entremos nuevamente a la normalidad puedan estas personas tener la posibilidad de pagar. Aquí repito, hay un problema. La gente tiene que entender que si usted le cobra demasiado a los servicios públicos, pues la gente no paga. Así que aquí las empresas son las más conscientes que se tiene que cobrar lo justo. Por eso no se cobra como se cobraba antes por promedio, sino se está cobrando con el consumo que tienen las empresas y igualmente esas empresas con sus utilidades y con sus recursos están haciendo todo lo posible. Por eso tenemos hoy, después de dos meses, los servicios públicos sin ningún problema en el territorio colombiano. Sector del agua, señor Sánchez, tarifas de acueducta y alcantarillado. ¿Congeladas esas tarifas mientras dure la emergencia? No es congelación. Lo que se hace es la opción tarifaria que les he dicho, donde cuando se incremente por encima del 3%, se difiere en el tiempo hasta 36 meses. Es muy importante que tengamos claro eso porque es sin intereses y ahí estamos ayudando de una manera muy fuerte. Igual en todos los sectores, en el tema de TICS, como les decía, haber logrado que el gobierno nacional le haya quitado el IVA a las facturas inferiores a 71.214 pesos. Es muy importante porque es para los estratos más populares y le estamos ayudando adicionalmente para que tengan, por ejemplo, 200 mensajes de texto de manera gratuita a las personas realmente que no tienen recursos. De esa manera se pueden comunicar con sus familias, se pueden comunicar con los hospitales o con las personas que requieran y de esa manera se está haciendo lo que digo, todos ponemos. Le voy a presentar a mi compañero Juan Diego Alvira. Aquí está Juan Diego Alvira que también quiere hacerle una pregunta. Sí, sí, sí. Mi querido Camilo Sánchez, un abrazo, saludarlo. Voy a dispararle a la yugular, espero no dañarle la mañana allá en Anapoyma. Espero que no. La pregunta es esta. Lo que usted dice tiene sentido del aumento del consumo de los servicios públicos en luz, en agua, en aseo, por el confinamiento en los hogares. Hasta ahí, bueno, tiene sentido. Pero lo que sí no tiene ninguna lógica es que haya aumentado o inclusive mantenido los promedios en el comercio, en las fábricas y en las industrias. Porque la gente tuvo que cerrar sus negocios, ferreterías, industrias, en fin, peluquerías. No prendieron ninguna luz durante todo este tiempo. No usaron mucho el servicio de agua. No usaron inclusive el servicio de aseo porque no produjeron basura y aún así la tarifa incluye componentes por ejemplo de reciclaje y todo lo demás. ¿Por qué pagar en estos establecimientos promedios de los servicios públicos por algo que no usaron? Pero fíjese, ahí vuelvo a que ahí va a quedar muy claro esto. La factura anterior era con una norma anterior que no es la que estamos y que vamos a esperar en la próxima facturación. En la nueva facturación los consumos de todas esas empresas que no han consumido van a bajar absolutamente. ¿Por qué? Porque es que aquí no se cobra por promedio. Se cobró en ese primer momento por promedio porque no podían entrar a los hogares porque no existía la posibilidad de ir a hacer la medida de los contadores porque existía la pandemia. Porque había miedo. Hoy tenemos dos ventudes. La primera que tenemos el sector más técnico de bioseguridad. Hoy todas las personas tienen la tranquilidad de que cuando van los funcionarios que son los grandes héroes de a pie de Colombia que son nuestros empleados que están en las calles esas personas ahora sí tienen que ir a medir lo que dice en el contador. Igualmente van a disminuir porque es por consumo. Aquí simplemente van a pagar lo que les corresponde. Igual que cuando le estamos diciendo a las familias por favor no derrochen porque si derrochen y consumen de más van a tener que pagar de más. Igualmente tenemos hoy algo que es terrible que es tenemos una disminución de la cantidad de agua que hay en el país y los embalses. Eso hace que también haya tenido un encarecimiento debido a que cuando no se tiene agua se tiene que comprar en bolsa y en bolsa sale mucho más caro y eso se traslada a la factura. Pero en la próxima facturación todos esos locales comerciales todos esos restaurantes que no han tenido consumo simplemente pagarán dependiendo de su servicio máximo lo que tiene usted que pagar como un cargo fijo que es la disponibilidad del servicio pero eso es mínimo comparado a los promedios que anteriormente les estaba llegando. Ahí están entonces el panorama el escenario lo que hay en este momento señor Camilo Sánchez lo que se viene pues entonces una cosa es hablar de hora vatios de litros de agua consumidas de cantidad de gas consumido en los hogares y otra cosa por supuesto es hablar de tarifas ¿las tarifas se mantienen? Está la tarifa lo que se está logrando es que sea lo justo y que además de todos estamos buscando lo necesario para que en este momento determinado no tengamos excesos por eso lo que estamos diciéndole los usuarios a los servicios públicos es que tenemos que trabajar de la mano todos y por eso digo el todos ponen sí que es fundamental para que podamos seguir teniendo esta tranquilidad de los mejores servicios públicos en un momento tan doloroso hoy repito sin estos servicios sería imposible vivir esta pandemia en nuestros hogares muchas gracias muchas gracias por su tiempo feliz mañana es Camilo Sánchez el presidente de Andesco que es la asociación de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en el país y 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